Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la tertulia académica de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tenemos una súper invitada de honor que ella vuelve a su casa, el Tribunal Electoral. Muchas gracias, querida magistrada María Amparo Hernández Choncuy por estar con nosotros. De verdad es un placer. Ella nos va a hablar sobre el tema reflexiones en torno a sanciones civiles y libertad de expresión. Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer una pequeña síntesis de su síntesis curricular. Ella nació en Mexicali, Baja California. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana con honores. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con honores. Ha realizado estudios en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Pompeu Fabra y estancias de investigación en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su ejercicio profesional se ha enfocado al servicio público, el cual ha combinado con investigación jurídica e incursiones académicas. En 1997 ingresa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, donde fue secretaria particular, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de ponencia. De enero de 2011 a febrero de 2013, laboró en la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Corte. En febrero de 2013 fue designada por el Senado de la República como magistrada de la quinta circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca. Magistrada de circuito del Poder Judicial de la Federación por oposición a partir de 2016, ocupando dicho cargo en el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. En el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y a partir del 1 de septiembre de 2019 en el cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, del cual es la presidenta actualmente. Sus líneas de investigación giran en torno a derecho constitucional y procesal constitucional, justicia y política, derechos humanos, género y evaluación del desempeño judicial. Tiene diversos textos publicados en libros, libros colectivos, revistas especializadas y periódicos. Ha impartido conferencias y ponencias en diversos foros académicos y legales universitarios y eventos de difusión jurisprudencial. En 2019 fue galardonada con la medalla Mujeres por la Igualdad otorgada por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, que se otorga anualmente a una mujer destacada en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Querida magistrada María Amparo Hernández Chongui, muchas gracias. De verdad, de verdad que estamos muy contentos de tenerte con nosotros y esperamos que sigamos trabajando en diversas actividades académicas de forma conjunta. Te cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby. Primero que nada, empiezo por primero pues agradecerles la invitación, agradecerte la generosidad de tus palabras de presentación. Yo estoy muy contenta de estar esta mañana aquí con ustedes. Para mí es un reencuentro con el Tribunal Electoral que sigo considerando mi casa. Ha sido también muy grato para mí y me da mucho gusto. Aprovecho para felicitarte. También lo decían ahorita antes de que arrancáramos la cámara. La Escuela Judicial me parece que ha sido un ejemplo de éxito total en la pandemia. Estaban preparados para educación a distancia y lo han hecho súper bien. He visto que han roto récords de audiencia, que tienen una oferta académica verdaderamente vasta, variada. Hombre, tienen a todas las redes siguiéndolos y viendo con qué más van a salir el día siguiente. De veras, muchas felicidades. Lo han hecho muy, 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 muy bien. Y aunque no me toca a mí, yo también me siento orgullosa de la Escuela Judicial de que lo están haciendo muy bien. Muchas felicidades, Gaby, y a todos los demás de tus colaboradores en los que cada uno corresponda. Gracias al doctor Ramón también por sus gestiones, por acercarme al tribunal electoral otra vez. Y pues bueno, sin más preámbulo, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, los participantes que nos siguen en esta reunión de MIT y todas las personas que nos siguen por redes sociales. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, compartirles, contarles una historia, compartirles un caso que resolvimos hace unos meses en el tribunal del que formo parte y que me parece que tiene puntos de contacto y de contraste también, por qué no anticiparlo, con lo que se hace cotidianamente en la justicia electoral. Me parecía que para reencontrarme con mi querido tribunal electoral, este caso era un caso que me muestra dos caras de una misma moneda, que es la actividad política en México, que el tribunal ve desde el punto de vista electoral, pero como muchos de los asuntos que corresponde conocer a los tribunales tienen caricias distintos, a veces se entrecruzan con derecho penal, con derecho administrativo, en este caso con derecho civil, que es la materia en la que me estoy, estoy actualmente especializada. Y me pareció que este caso, primero por su relevancia, me parece importante difundirlo, ponerlo a discusión, abrirlo al foro en el que estamos participando ahorita, abrirlo a sus comentarios y seguir construyendo un diálogo en torno a los criterios que se van sosteniendo en tribunales respecto de este tan importante tema de libertad de expresión. No soy muy hábil con las presentaciones y con compartir pantalla, le he pedido al doctor Ramón que él tenga la presentación a la mano y conforme vayamos avanzando le iré pidiendo, Ramón te iré pidiendo que me vayas apoyando con alguna presentación a compartir tu pantalla, por favor. Les quiero compartir esta historia. Todos los casos, todos los litigios los vemos a lo mejor fríamente en una sentencia y ahí vamos empezando a discutir que si el criterio tal, que si el criterio tal, que si se sostuvo, que si el derecho tal. Pero creo que para exponer el caso y para que pueda yo comunicarles de manera más completa las diferentes aristas y todas las cosas que uno como juzgador va ponderando y va advirtiendo en el proceso de la toma de la decisión, las sentencias son eso, decisiones que se toman y los procesos decisorios se van nutriendo de muchas fases y la primera de esas fases es ir allegándonos información, 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 qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, qué es lo que se ha venido desenvolviendo en el curso de las cosas y todos los litigios que al final decidimos los jueces empiezan con una historia y yo esta mañana les quiero contar esta historia, una historia que empieza con algo que ahora hacemos con mucha naturalidad, bueno desde entonces se hacía con mucha naturalidad y hacemos a veces con quizá ligereza o quizá sin pensar mucho lo que decimos, lo que escribimos y esta historia que se convierte ahora en una sentencia que es el caso que les quiero compartir esta mañana, empieza así, dos tweets y un facebook que replica lo que dice el tweet, Ramón si me apoyas al compartirlo no sé si lo alcanzan a ver, no se ve verdad, si se ve bien, todo empieza con algo que les digo que hacemos con mucha continuidad, bueno yo ya no porque estoy un poco alejada ahora de redes, pero hombre casi todo mundo está conectado, sacas el teléfono, escribes algo, le das un clic y de repente ya está en la red, eso que decimos en un acto tan sencillo como pulsar algunas palabras, darle un clic y mandarlo a la red, es un acto que es un ejercicio, es un ejercicio de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad para decir lo que queramos decir, en este caso en el espacio virtual, pero eso, esa libertad tiene muchísimas implicaciones legales en cuanto a su ejercicio, primero que nada partimos de la base de que somos libres de decir lo que queramos decir, cuando lo queramos decir y como lo queramos decir, pero no es una libertad absoluta, esta historia empieza con estos dos tweets que hace un periodista ampliamente conocido, de nombre Joaquín López Óriga, lo dicen en su pantalla, primer tweet, se busca José Murat Cazá por homicidio y una foto, segundo tweet, para pederasta, José Murat, una vergüenza criminal, hashtag PRI. Después se van a Facebook y encuentran aroba Joaquín López Óriga, se busca José Murat PRI criminal. Y hay también una columna en el periódico Milenio intitulada Murat, el que llevó a conocerlo más taurinas, donde, no la vamos a leer ahorita, está un poco larga, pero donde se van haciendo algunos comentarios en torno a la persona también ampliamente conocida, un actor político importante en la escena política mexicana, en la escena nacional y en la escena local también, José Murat Cazá. Esto pasó hace alrededor de tres años. La historia empieza así, con un simple ejercicio de libertad de expresión en el que se mandan a la red estos tweets. Estos tweets han dado lugar a unas importantes e importantes sentencias en materia de libertad de expresión porque la historia no ha quedado aquí. La persona a la que fue aludida en esos tweets se sintió agraviada por lo que se dijo de su persona y entabla un juicio. Y aquí empieza una larga historia judicial, y digo larga porque ya lleva alrededor de tres años, yo creo que un poco más, litigándose en diferentes instancias. Fuera del tribunal electoral, aquí les hago un paréntesis, esto es más o menos lo que duran los juicios porque se resuelven en varias instancias. El tribunal electoral es el único tribunal que trabaja prácticamente al día y va resolviendo sin rezago los problemas, pero en general los juicios y más juicios de este calado que van involucrando problemáticas muy complejas toman su tiempo. Toman su tiempo de modo que aquí apenas empieza la historia. El agraviado lo que hace es que presenta una demanda por responsabilidad civil por daño moral. Recuerden aquí un paréntesis muy importante, en México dimos un paso muy importante en la protección de la libertad de expresión cuando hace unos años se avanzó de dejar el territorio del derecho penal, que es donde antes transitaban estos problemas, para inclinarse entonces porque los excesos de libertad de expresión tendrían que transitar por la vía de la justicia civil a través de los conocidos juicios de daños. En este caso, el agraviado alegaba daño moral, daño en su patrimonio moral, en su honor y entabla un juicio en contra del periodista a que ya hemos referido. Este juicio se desahoga en un juzgado de la Ciudad de México, después llega a su segunda instancia. En ese mismo juzgado, debo decir que en estas dos instancias, el demandado fue absuelto. Absuelto esto significa que los juzgadores no encontraron estos tuits como un acto ilícito, no encontraron en estos tuits un exceso en el ejercicio de su libertad de expresión. No sé si podemos regresar, Ramón, a los tuits para dejarlos en pantalla. Quiero que los sigan viendo, que los sigan pensando y que cada uno de ustedes se vaya formando su opinión acerca de si para ustedes estas expresiones las habrían juzgado como un exceso de libertad de expresión, si eran expresiones calumniosas, ilícitas o protegidas por su libertad de expresión. Contra esta decisión de absolver al demandado, el señor Murat presenta una demanda de amparo. Esa demanda de amparo llega al tribunal del que formo parte. Sin embargo, llega en una época en la que yo todavía no integro este órgano. ¿Y qué es lo que pretende con su demanda de amparo? Pues, en muy resumidas cuentas, viene el amparo a insistir en que estos tuits y esta columna en el periódico que se refieren a su persona, una hablando de homicidio, otra hablando de pederastia y otra sugiriendo algunas cuestiones que también le agravaban, viene insistiendo en que estas expresiones fueron emitidas sin protección de su derecho a la libertad de expresión porque los considera excesos. ¿Y qué es lo que decide el tribunal? El tribunal decide, insisto, es el mismo tribunal del que yo ahora formo parte, pero en una época en la que yo todavía no integraba. El tribunal le da la razón. Le da la razón en una sentencia muy prolija, que puede tener su polémica, pero debo reconocer que está profundamente argumentada y razonada y el tribunal, en muy resumidas cuentas, considera que la columna no tiene ningún problema de acceso a la libertad de expresión, pero que estas publicaciones en Twitter y esta publicación en Facebook, si las juzga como unas expresiones que exceden son de la protección de la libertad de expresión y, en resumidas cuentas, habla de que fueron emitidas con lo que la doctrina y la jurisprudencia han venido a referir como malicia efectiva. La malicia efectiva, ustedes saben, es el criterio con el que ya se van considerando que ciertas expresiones ya no quedan amparadas por la libertad de expresión. Vean las expresiones y a lo largo de, los invito a que a lo largo de esta charla, ustedes vayan, pues aventurando, pensando qué hubieran hecho ustedes en el lugar del tribunal. Ustedes hubieran hecho como hizo el juez de la Ciudad de México, como hizo el Tribunal Superior de la Ciudad de México, de considerar que estas expresiones estaban amparadas bajo su libertad de expresión o ustedes hubieran considerado que estas expresiones entran, perdón, exceden de los límites en los que se puede ejercer la libertad de expresión. Véanlo con calma, nada más los invito a que sigan a lo largo de esta mañana, pues pensando en esas expresiones y dónde pondrían ustedes la línea de qué se vale y qué ya no se vale decir. Y luego, ¿qué pasa? Pues empieza otro capítulo de esta historia, esta historia que empezó con estas publicaciones, que además debo decirles son publicaciones que duraron muy poco tiempo en redes. El día siguiente el mismo periodista se retractó, las quitó y en un tuit se retractó de lo que había dicho y que no era cierto lo que dijo y los quitó y se retractó. Pero lo como sea, como ya saben ustedes que pasa en redes una vez dicho, pues dicho está y se queda ahí y aunque uno se retracte, pues las personas que lo vieron ya lo vieron y en ese sentido, pues el daño queda no de cualquier manera realizado. Si es que consideramos que esto fue una expresión ilícita. ¿Qué pasa después de este primer amparo? Este primer amparo tiene alrededor de año y medio, quizá un poco más, que se otorgó. Un primer amparo que se otorga a José Murat Casab para efectos de que con esta calificación de ilicitud, entonces el asunto regrese a los tribunales del Estado y sean los tribunales del Estado los que definan cuáles son las consecuencias jurídicas de haber excedido su libertad de expresión. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? El tribunal dice, bueno, primero siguiendo en un tema que ya no tenía libertad de jurisdicción, siguiendo, bueno, esto que dijo en Milenio no tiene problemas y queda fuera de toda discusión. Esto que dijo en Twitter y en Facebook el periodista del que hablamos, sí tiene problemas, como ya se dijo en la sentencia de amparo y ahora lo que vamos a hacer es establecer cuáles son las consecuencias legales de esa condena. Y entonces considera que con estas publicaciones se faltó al honor y se dañó el honor, la reputación personal del político del que hablamos e impone dos consecuencias en particular. Primero, condena a la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria en las cuentas de Twitter y de Facebook, acompañando una fotografía, así como se hizo cuando recién se publicó. Y además de esta condena, señala que se condena también al pago de una indemnización económica, esto es al pago de una suma de dinero, que todavía no tiene elementos para individualizar, para cuantificar, pero que abrirá un incidente después de la sentencia para efectos de que ahí se cuantifique la sentencia. Y esto que les digo es lo que abre una pequeña caja de Pandora donde empieza toda una discusión que es la que ahora les quiero detallar. Así dice el tribunal, vas a pagar una indemnización en dinero que vas a cuantificar más adelante. Y esto enciende todas las alarmas. Ahora el tema está muy visibilizado porque hay otro caso de otro periodista, ese asunto estaba en otro tribunal homólogo al que yo integro, recientemente ha sido traída por la corte, pero seguramente lo han leído en la prensa, del caso del periodista Sergio Aguayo, que fue condenado también en un caso similar al pago de una cantidad en millones de pesos pues bastante considerable. Aquí no se condenó a una cantidad específica, pero sí se sentaron las bases como a modo de ya inevitable de individualizar y cuantificar una pena económica. Y esto, les insisto, enciende toda la sala. Y ahora llegamos a otro capítulo de esta historia en donde se nos presenta una segunda demanda de amparo. Ahora en esta segunda demanda de amparo, ¿quién viene a pedir amparo? Pues evidentemente el periodista. El actor, en este caso el político José Murat, pues ya está satisfecho con la sentencia y ya no pide amparo, pero quien ya no queda satisfecho, yo me imagino queda, se siente agraviado con la decisión porque finalmente uno acude al amparo cuando se siente agraviado por un acto de autoridad, es porque se le está diciendo que tendrá que pagar una suma de dinero a quien lo demandó. ¿Y por qué dice esto la sala? Aquí le voy a pedir a Ramón que me apoye con la presentación. ¿Le puedes avanzar, Ramón? Es que hay un parrafito de la sentencia de la primera sala, una que empieza amparo directo en revisión 3236. La que sí, la que sí. Ahí está. Ay, no se ve, está muy chiquita. Bueno, este parrafito que voy a hacer aquí, no sé si se puede hacer grande. Ahora se los leo. La pregunta es, ¿por qué la sala, por qué la sala le dice que además de publicar va a tener que pagar? Cuando la ley, te regresas una lámina, les quiero mostrar lo que dice la ley. Ahí está. La ley lo que dice es que la reparación del daño comprende la publicación o divulgación como dice la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del demandado en el medio y formato donde fueron difundidos. ¿Y qué más dice la ley? La ley dice que en los casos en que no se pueda resarcir de este modo, entonces se fijará una indemnización económica. Eso es lo que dice la ley. Pero nos topamos con un problema. Un problema que no quería ser problema, pero que se convirtió en un problema. Estos artículos, que son la legislación aplicable a este tipo de casos de libertad de expresión, forman parte de una ley que ha sido considerada una legislación de vanguardia en México. Una legislación que es altamente protectora de la libertad de expresión, que incorpora todos los conceptos más actuales en los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y que tenía precisamente como objeto, y por eso lo dice tan categóricamente el artículo 41, que los litigios por libertad de expresión no se convirtieron en litigios por dinero y por eso establece como consecuencia a los excesos de la libertad de expresión que las sentencias tengan que ser con obligaciones de hacer, con obligaciones de publicar algo en la misma forma en la que tú ya habías hecho el daño. Este artículo 41 establecía, como lo dice su literalidad, que sólo cuando no se pueda hacer la publicación en esos mismos términos, sólo entonces se va a pagar. Pero vean esto, esto es muy importante. La ley no quería que estos litigios se monetizaran. La ley quería que estos litigios, el que daña con la palabra, sana con la palabra, no con el bolsillo. Esa era la intención de esta ley. Insisto, acorde con los más altos estándares internacionales. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué la sala del tribunal, como lo están haciendo otros tribunales, debo decirlo, les insisto, ahí está el caso de Sergio Aguayo, hay un caso también reciente de Pedro Ferriz de Con, donde también ha sido condenado a pagar, creo que en el caso de Pedro Ferriz, 100 mil pesos a Humberto Moreira? ¿Por qué se están haciendo condenas económicas? Y la razón es esta. Hay un fallo de la primera sala, ahora sí, bueno, no lo van a alcanzar a leer. Hay un fallo de la primera sala, donde estos artículos que estamos comentando ahorita, este artículo 41, particularmente, que establece que no se debe de condenar a pago de suma de dinero más que en ciertos casos, este artículo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. A la Corte, ¿qué es lo que se le plantea? Se le dice, oye, no puede ser, esto no es válido, no es constitucional que a mí, que tú no puedas hacer una condena en dinero por libertad de expresión, nada más cuando no sea posible materialmente la publicación en los mismos términos en que se hizo el daño. Eso viola, eso se le alegó a la Corte y la Corte así lo sostuvo, eso viola el derecho a la justa reparación, a la justa indemnización. ¿Qué hace la Suprema Corte en esta sentencia de la primera sala? Ahí está identificada la sentencia de la primera sala. La Suprema Corte declara inconstitucional este artículo y dice en el párrafo concluyente, luego de hacer un largo estudio, diciendo que en qué consiste el derecho a la reparación, en qué no se puede coartar el derecho a la reparación, en qué se tiene que ver que la reparación sea total y sea completa y termina, creo que ahora ya se ve un poquito más grande. Y este es el párrafo el que está aquí subrayado. Este es el párrafo conclusivo de la Corte que ha despertado cualquier cantidad de sentencias condenatorias y cualquier cantidad de polémicas en tribunales por los aplicadores de los criterios. Dice, por lo tanto, esta Corte, estoy hablando en palabras de la primera sala, considera que la única forma en que el régimen de reparación es impugnado pueda ajustarse al parámetro de control de regularidad constitucional, es estableciendo ambas formas de reparaciones. Es decir, tanto la publicación de la sentencia en el formato y medio en el que fue difundida, que excedió los límites, como condenando al pago de una justa indemnización. Este párrafo es el que ha sido interpretado por los operadores del sistema de justicia en el sentido de que, como ha sido declarada esa primera frase del artículo... ¿Nos regresamos al artículo, Ramón, por favor? Está en la línea anterior. Ha sido declarada... Ahí está. Ahí lo que hice en la presentación fue tacharles la parte. Esa frase condicional que traía el artículo, el artículo empezaba con una frase condicional. Y eso es muy importante para los que trabajamos con normas jurídicas, porque quiere decir que esa norma solo es aplicable cuando se reúnen esas condiciones. ¿Y cuál era la condición que pedía la norma? Que no fuera posible la publicación. Si la publicación no es posible, entonces vas a condenar a pagar. Mientras la publicación sea posible, tú no vas a condenar en dinero. Pero la corte señala en su resolución que esa condición es inconstitucional y que debemos leer ese artículo como si esa frase no estuviera puesta. Lo cual significa que entonces se dice ahora en un artículo que vas a condenar tanto a la publicación y quitada la frase condicional, significa que hay otro artículo que te dice que vas a fijar una indemnización económica. Y eso no es todo. Continúa el fallo de la corte en el que también se tacha de inconstitucional otra parte de ese artículo. Ese artículo tenía la intención de decir, primero, no fijes condenas en dinero. Solo fijas condenas en dinero si se presentan estas condiciones que ya dijimos. Pero además, si tú vas a fijar condiciones en dinero, no te puedes exceder. Lo máximo que tú puedes condenar, ahí lo dice, 350 veces la unidad de cuenta. Si alguno de ustedes tiene por ahí el dato de en cuánto está la unidad de cuenta ahorita, saque la cuenta, multiplíquelo por 350 y verá que la suma era prácticamente una suma muy módica. Nos comparten aquí el dato si lo pueden ahorita calcular. ¿Cuántas son 350 unidades de cuenta? Antes era el salario mínimo, ahora se dice en unidades de cuenta. El caso es que la ley tenía esta, digamos, noble intención de decir, no castigues con dinero la libertad de expresión. Y si la vas a castigar con dinero, que sean sumas muy módicas con las que tú lo haces. Pero la Corte, en el afán de proteger el derecho a la justa reparación del daño, tacha estas dos porciones del artículo como inconstitucionales y eso desata una cantidad de historias que son como las que ahora estamos viendo. Primero, le quita la frase condicional, ya lo dijimos. Y entonces esto es interpretado por los operadores jurídicos en el sentido de que ahora en estos casos de libertad de expresión se tienen que poner necesariamente dos condenas. La condena de publicar más la condena de pagar. Pagar por haber hablado de más. Y además le quita el tope. Le quita el tope y como le quita el tope en el que estaban señaladas las condenas económicas, empezamos a encontrar condenas económicas millonarias. Millonarias que están generando importantes problemas. A ver, aquí alguien, Liliana Vázquez, gracias, nos está diciendo. Ay, otra vez, ¿cuánto dijiste? Ya perdí el dato. Dice la unidad de 3.88 por 350 son 30.408. Ahí está, 30.000 pesos. Lo máximo que la ley permitía castigar era obligando a la gente a pagar máximo 30.000 pesos por cada vez que hablaba de más. Esa era la intención de la ley. La corte juzga inconstitucional esta parte porque dice no tiene legislador por qué ponerle un máximo las indemnizaciones. A cada juez, cuando conoce cada caso, le toca fijarla y no le puedes poner una camisa de fuerza ni un tope al juzgador. Y esto, con base precisamente en ese criterio, es que ahora los casos de libertad de expresión están siendo sancionados, están siendo condenados tanto a las publicaciones que ya platicamos, como al pago de sumas de dinero. En el caso que preguntamos ahora, que es el del periodista López Dóriga, la sentencia no cuantificó un asumen específico, pero sí obligó a que en lo futuro se cuantificara y en este momento preciso es cuando acude él al amparo. Este amparo es el que ya me toca a mí participar en la resolución del caso. ¿Y qué es lo que decimos en el tribunal? Él viene alegando y en ese sentido se acoge su concepto de violación, se le concede el amparo por esa razón. Él viene alegando, a ver, momentito, que la corte haya dicho que esa frase condicional es inconstitucional, no es lo mismo ni significa que en todos los casos se tiene que condenar a las dos cosas. Una cosa es que sea inconstitucional la frase condicional y la otra es que interpretemos este fallo en el sentido de que siempre y en todos los casos se tienen que poner necesariamente las dos condenas. ¿Y qué dice el tribunal? El tribunal se pone a estudiar y a desmenuzar con todo el cuidado la sentencia de la corte. Y nuestra pregunta era, ¿qué quiso decir la corte? ¿Por qué la corte dijo que la única forma, y esa es la palabra que usa, la única forma de poder enmendar esto es con la publicación, tanto como, esas son las palabras de la corte, tanto como con una indemnización económica, ¿qué quiso decir la corte? Nosotros lo que hicimos fue buscar pistas. Y buscamos pistas primero en el propio fallo. Y entonces vamos a ver este párrafo en su contexto. ¿De verdad quiso decir eso la corte? Que en todos los casos había que poner una sanción económica y leíamos y leíamos y leíamos el fallo. Y encontramos varias frases en la resolución que no eran tan categóricas y que no eran tan absolutas. Y a veces nos pasa a todos los que escribimos sentencias o les pasa a los que leen nuestras sentencias, a veces decimos unas cosas en las que no reparamos en las múltiples lecturas que esas frases van a tener. Y ahí está el órgano que tiene que cumplir la sentencia o el litigante y la ley, la ley, la ley. ¿Y qué habrá querido decir aquí? Y no entiendo lo que quiso decir aquí. Así estábamos. ¿Qué quiso decir la corte con este párrafo, con estas frases tan categóricas? Buscamos pistas. Las pistas en la misma resolución nos daban pie a pensar que esas frases eran una redacción poco afortunada, pero que no decían lo que parecían querer decir. Encontramos frases a lo largo del texto que decían en determinados casos, según las circunstancias. Frasecitas así que iban acotando. Seguimos buscando más pistas y buscamos pistas y dijimos, a ver, esta sentencia no está sola en el mundo de las sentencias que ha dictado la corte de libertad de expresión. ¿Qué ha dicho en los demás casos de libertad de expresión? ¿Qué ha dicho en los demás casos del derecho a la reparación? Y entonces pusimos, digamos, este arbolito en el bosque y vimos todos los demás arbolitos que había en ese bosque. Y lo que encontramos fue, oye, la corte no ha sido tan estricta en el tema de libertad de expresión. Si vemos la línea jurisprudencial a lo largo de los años del derecho a la reparación, hay una constante. Y lo que ha dicho la corte es que a los jueces no se les puede poner una camisa de fuerza. Entonces, vamos entendiendo que este fallo, lo que quiso decir fue liberar al juez de esa camisa de fuerza y no necesariamente no obligarlo a otra camisa de fuerza en la que a fuerza tiene que poner las dos sentencias. ¿Qué más encontramos? Que la corte ha dicho en muchos fallos que los casos de libertad de expresión tenemos que cuidar que haya la posibilidad de gradación, de graduación, de que el juez pueda graduar porque no todos los casos son iguales y no todas las violaciones a la libertad de expresión son igual de graves. Entonces, ¿qué más buscamos? Buscamos pistas en la jurisprudencia interamericana. ¿Y qué encontramos en la jurisprudencia interamericana? Encontramos dos fallos. Ahí está la identificación de los fallos. En la siguiente, dos láminas más adelante, Ramón, por favor, por si quieren tomar nota de cuáles son los fallos. Encontramos dos fallos. Caso Cruz Sánchez contra Perú y el amparo contra Venezuela. Encontramos fallos de la corte interamericana de la que se nutre la jurisprudencia de la primera sala en materia de libertad de expresión particularmente en los que la misma corte interamericana ha dicho en casos que ha resuelto la corte, ha dicho, oye, en este caso en particular con la pura publicación de la sentencia basta para que se indemnice el daño porque la pura publicación ya es reparatoria. Y encontramos casos donde dice, oye, aunque a veces la publicación basta, este caso es muy grave y entonces en este caso no basta y te voy a pedir que también hagas una indemnización económica. Nos fuimos también a buscar pistas en las relatorías de la ONU, en las relatorías de los organismos internacionales protectores de libertad de expresión y encontramos una beta sumamente importante. Encontramos una beta bajo el concepto de las restricciones indirectas a la libertad de expresión. México avanzó mucho en el tema de las restricciones directas y se han ido removiendo muchos obstáculos, pero encontramos que estos estándares internacionales que son los que la corte ha tratado de proteger y también, aunque no ha entrado a este tema con este detalle, ha abordado sobre eso y ha reconocido su importancia, es bajo el concepto de restricciones indirectas. Cosas que no están en la ley, pero de cualquier manera tienen como consecuencia inhibir la libertad de expresión. Por eso son indirectas, porque no tienen en apariencia esa intención, pero de facto, de la vida real, esa es lo que realmente pasa con ciertas medidas legislativas y no legislativas. Entonces, ¿qué hicimos con estas pistas? Con las pistas que recabamos de la sentencia, con las pistas que recabamos de la jurisprudencia interamericana, con las pistas de poner este fallo tan polémico en el contexto más grande de las líneas jurisprudenciales que tiene la corte en estos dos temas de libertad de expresión y de derecho a la justa reparación, encontramos las bases para interpretar y así concluimos. A ver, este fallo de la corte, en efecto, no significa que en todos los casos de excesos de libertad de expresión, además de condenar a publicar, tengas que condenar a pagar. Lo que la corte está haciendo, y esa fue nuestra interpretación de ese fallo de la corte y la interpretación que sostuvo el tribunal, es en los casos de libertad de expresión, el juzgador tiene que tener la libertad para decidir, en función de la gravedad de los hechos de cada caso, si se puede satisfacer el derecho a la reparación con la publicación o si por las condiciones del caso no es suficiente. Y si no es suficiente, entonces puedes pasar al siguiente estadio, que es el de la condena en dinero. ¿Pero qué dijimos? Oye, pero no solo eso, no es tan fácil que cruces ese peldaño, no es tan fácil que llegues a lo otro. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que ya estamos en otros tiempos en que los problemas y el acceso, el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de expresar algo en un foro público, ya no tiene las dificultades que presentaba antes. Ahora, tener acceso a las redes sociales, publicar algo en redes sociales es algo muy fácil. Entonces, casi estaría segura que todos los que estamos aquí participando, si nos siguen por YouTube, esa es la mejor muestra. Si están aquí en Meet, todos, es muy fácil tener una cuenta, es muy fácil expresarte en un foro público. ¿Y esto qué significa en casos de libertad de expresión? Que quien hace un daño en una red, también esté en una posición relativamente de fácil acceso para enmendar ese daño, publicando ahora cosas positivas o retractándose públicamente de lo que dijo o pidiendo una disculpa pública por lo que dijo. Y esto significa, entonces, que es muy difícil y es poco probable que tengas que llegar a condenar en dinero. Porque esta obligación de publicar la sentencia, que fue lo que tratamos de hacer en este fallo, no es tan plana como parece. No es, ah, nada más sabes que publica la sentencia o un extracto de la sentencia en el mismo medio, en el mismo formato. No, lo que tratamos de hacer, y fue un poco en el afán de decir, es muy excepcional que llegues a hacer, que sea válido que llegues a condenarse en dinero, porque esto no es tan plano y tiene una dimensión, es tridimensional, por decirlo de alguna manera. Y lo que se puede hacer es, a ver, por ejemplo, que fue lo que dijimos en este caso. Estas publicaciones se hacen en Facebook y Twitter. Hay una forma, hay formas relativamente fáciles y más para quien colocó estos mensajes en la red, que es una persona experta en redes, con fácil acceso a los medios masivos de comunicación. Es fácil saber hasta dónde caminaron esos tuits. Es fácil saber cuántas personas lo leyeron, lo retuitearon, le dieron un like. Hay estadísticas que se nos llevan de todo. Entonces, es fácil incluso encontrar mecanismos, no solo para que te obliguen a ti, ahora publica un tuit, ahora publica un Facebook. No, se puede obligar. Oye, no basta que lo publiques. Tú tienes que hacer las acciones necesarias para que este tuit sea visto por más o menos las mismas personas que ya vieron el tuit anterior. Hombre, se le puede dar un contenido más sustancial a la obligación de publicar. Cosas tan sencillas como a robar a alguien. Oye, eso te puede llevar a tener más lectores. Cosas o tan sofisticadas como inserciones pagadas. No es tan sencillo, tan simple. Oye, públicalo y ya. Y otra cosa muy importante, no publiques la sentencia. Porque la sentencia, ¿quién la va a leer? ¿Quién la va a leer? Antes leemos un tuit, antes leemos las cosas cortitas. No, publica un pedacito. Un pedacito que diga esto y esta es la idea central. Públicalo de esta manera y hazlo caminar. No lo pongas ahí nada más para que después nadie lo vea. No, hazlo caminar tanto como el otro caminó. Y eso le da mucho fondo. Y eso entonces hace todavía más difícil, más difícil llegar a tener que hacer condenas en dinero. ¿Y qué nos preocupaba de las condenas en dinero? Nos preocupaba lo que han documentado los organismos protectores de derechos humanos, lo que ha documentado la doctrina estudiosa de la libertad de expresión. Se ha generado con el tema de las condenas en dinero. Bien intencionadamente nos salimos del derecho penal en libertad de expresión para meterlo al derecho civil. Pero está pasando en el derecho civil algo que era indeseable desde un principio, que es hemos llegado a convertir las sanciones en dinero en restricciones a la libertad de expresión, en restricciones de las llamadas indirectas. Porque igual un periodista que ejerce su oficio se está exponiendo cada vez que dice algo a una sentencia condenatoria que lo lleve a la bancarrota. Y en esa bancarrota se lleva también no solo él, sino se lleva a toda su familia. Muy interesantes están, a ver si aquí les traje algunos casos que ha documentado, artículo 19, que han documentado la doctrina. Casos en Singapur, casos en España, casos en diferentes países del mundo, porque este es un problema transversal que nos afecta a todos, donde precisamente los silenciamientos a la prensa se están dando o se han dado a través de fallos de pago. A través de presionar y llevar a la bancarrota no solo a periodistas en lo individual, sino también a medios de comunicación completos. Se les demanda y se les va. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana de esto cuando se le han llevado casos? La Corte Interamericana sí ha reconocido la posibilidad de que se hagan condenas económicas. No ha dicho que no se pueden hacer. A ver, pero hasta ahí ha llegado, ha llegado a decir que hay que ser muy cautelosos, muy cautelosos con cuando entramos al territorio económico. Y ese espíritu de esa jurisprudencia es el que aquí nosotros tratamos de desarrollar. Y lo que concluimos es, a ver, llegar a una condena en dinero contra un periodista o contra un periódico es potencialmente una restricción indirecta a la libertad de expresión. Y como restricción indirecta que es, primero tienes que ser súper cauteloso que vas a entrar, tiene que ser muy difícil que entres a ese territorio y además te voy a obligar, eso fue la interpretación que hicimos, a que si vas a cruzar ese umbral, primero pases por darle un contenido de fondo de verdad a la obligación de publicar, de publicar ahora sí que lo que te obliguen a publicar. Si con eso definitivamente no es suficiente, que eso en muchos casos puede ser suficiente, vas a cruzar el umbral, pero si lo vas a cruzar, vas a tener que hacer lo que la doctrina y la jurisprudencia llaman motivación reforzada. ¿Qué es la motivación reforzada? Es que no vale que des cualquier razón para obligar a alguien a algo. Tú como juez, quieres obligar a alguien a hacer algo que tú le estás ordenando, en este caso a través de una sentencia, vas a tener que tener muchas razones. Y muchas razones de peso y de peso grave para decirle, oye, en este caso, por esto y esto y esto y esto. Y una argumentación muy elaborada para decirle que es indispensable, en este caso en particular, obligarlo, además de publicar, a también a pagar. Entonces, juntamos estos dos conceptos. Obligar a pagar es una restricción indirecta, o tiene el potencial más bien de convertirse en una restricción indirecta. Entonces, tiene que ser sumamente excepcional. Solo cuando, ni dándole tridimensión a la obligación de publicar, lo vas a lograr reparar el daño. Y si llegas a cruzar ese umbral, para cruzarlo, tienes que pasar a fuerza por una motivación reforzada. Y si tu motivación no es de peso grave, no vale. No vale. Con esto, lo que tratamos de hacer fue juntar todas las líneas jurisprudenciales que convergían en este tema y dar un sentido de protección a la libertad, del ejercicio responsable de la libertad de expresión. ¿En qué concluyó esta historia en nuestra sentencia? Dijimos, bueno, estas publicaciones se hicieron en redes. Estas personas, esta persona que hizo la publicación es una persona que se mueve con plena soltura en redes sociales y en medios masivos de comunicación. La condena que se te ha hecho a publicar es perfectamente legal, se le puede dar un contenido más robusto, se te va a pedir que no solo hagas esa publicación, sino que la hagas caminar tanto como caminó la publicación con la que hiciste el daño. Y en este caso en particular y esta decisión que les comento es en esto ya no hubo unanimidad, en todo lo que les he comentado hubo unanimidad. En esto ya no hubo unanimidad, en este caso en particular, así lo juzgamos por mayoría, el caso no tuvo, el daño no tuvo una entidad o una trascendencia tal que justifique que además de que te obliguemos a publicar, tengas que pagarle al señor José Murat alguna cantidad en dinero. Esta última decisión, insisto, fue por mayoría una de mis colegas juzgó y ese fue su voto que el caso sí era de suficiente entidad como para, además de la obligación de publicación, hacer una condena en dinero. Por mayoría, dos magistrados decidimos que el caso no era de la entidad para obligar a un pago en dinero. la ventaja de las redes sociales es amplísima y nos hace poder prescindir de tener que obligar a pagar para que se resarza el daño y con esto empiezo a concluir. ¿Por qué pusimos, qué nos movía, por qué tanto el acento en que no se tiene que pagar? Porque dentro de todo este análisis había algo que para nosotros era rector y que no debíamos de perder de vista en ningún momento. Los casos de responsabilidad por libertad de expresión tienen y esa tiene que ser su vocación una naturaleza restitutoria. No se trata de castigar a nadie por hablar de más. Se trata de que la persona que habló de más repare el daño. El daño que se hace hablando más naturalmente se compone hablando. Pregonándose daña, pregonándose repare el daño. Pero esta palabra es clave y fue un eje rector en todo el análisis en el pensamiento y en el sentido de la decisión. Las consecuencias que derivan de un excesivo uso de la libertad de expresión no tienen por objeto castigar, reprimir, punir. Son medios procesales, son juicios a través de los cuales lo que tiene que guiar la estrella polar del juicio es buscar la forma de enmendar el daño. Generalmente vamos a encontrar una forma de enmendar el daño con la misma palabra. Si la palabra no basta porque el daño fue mayúsculo por la calidad, las circunstancias del caso y son muchas las cosas que se tienen que ponderar de caso a caso, entonces y solo entonces pasemos a hablar de dinero. Pero si pasamos a hablar de dinero, pasemos y esto se me hace que es parte de las aportaciones importantes que se hacen en este caso, primero, esto es excepcional y tiene que ser excepcional y el caso resuelto por la corte es inconstitucionalidad. No puede ser entendida como que ahora la corte nos está obligando a que en todos los casos obliguemos a la gente a pagar. Esa no puede ser la intelección del fallo. Lo tenemos que entender en el contexto jurisprudencial más amplio como que nos quitaron una camisa de fuerza y como que en cada caso los jueces tenemos que valorarlo todo para decidir si el caso justifica que pasemos a pedirle dinero a los periodistas, a pedirle dinero a los medios de comunicación, a pedirles que le paguen a un político del que hablaron mal, del que hablaron en exceso. Y si lo van a hacer y esta me parece también un concepto clave, motivación reforzada y el órgano de amparo, el órgano revisor, tiene que revisar y lo tienes que persuadir de que tuviste razones de muchísimo, muchísimo, muchísimo peso para llegar a una condena en dinero. Pero les insisto, la estrella polar que dio todo este análisis y la forma en la que buscamos tomar la decisión era esa, que estos juicios tienen como vocación reparar, no castigar. Y cierro con esta última reflexión y por eso me parecía que ser un buen caso para comentar con un foro habituado a hablar de temas político-electorales porque me hace mucho contraste lo que hicimos en este caso con lo que habitualmente se hace en materia electoral. En materia electoral, para empezar, hemos normalizado y lo digo en el sentido de que ya lo vemos como normal, como ya no lo cuestionamos, como una cuestión del día a día, vemos normal muchas limitaciones a la libertad de expresión. Las damos por descontadas y ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque desde la Constitución está muy limitada la libertad de expresión en materia electoral. Tenemos restricciones, las que se llaman restricciones constitucionales a la libertad de expresión con sede constitucional. ¿Cómo no vamos a ver normalizado las limitaciones a la libertad de expresión que hay para los políticos, que hay para los medios de comunicación? ¿Cuándo pueden hablar de elecciones? ¿Cuándo no pueden hablar? ¿Cuándo pueden exponer a una persona en las noticias? Hay cualquier cantidad de limitaciones a la libertad de expresión en materia electoral y las vemos como normales. Y aquí está el otro ingrediente con el que ya cierro. No solo vemos, hemos normalizado muchas de esas limitaciones, insisto, por una justa razón, porque están llevadas a nivel constitucional, están en la legipe, están en todas partes y nosotros, los aplicadores de la norma electoral, no pueden ignorar que el régimen así es y su trabajo de las autoridades electorales, de los tribunales electorales, es hacer efectivo ese régimen y ese régimen es en sí mismo restrictivo y eso tiene apoyo constitucional y así son las cosas. Lo entiendo. Pero el punto es que no solo hemos normalizado el tema de las limitaciones a la libertad de expresión, sino que hemos tenido un desarrollo muy, muy prolífero en sanciones a la libertad de expresión en materia electoral. Y por esto quiero culminar esta charla con lo que empezamos. Empezaba Gaby diciendo que el título que daba, que anunciaba el tema de esta reunión era sanciones civiles para libertad de expresión. Pero quise hacer un juego de palabras. Cuando yo decía, bueno, vamos a hablar de sanciones civiles, ustedes saben que las palabras en derecho tienen muchos significados. Sanción yo lo estaba utilizando y lo sigo utilizando en el tema que yo les he expuesto esta mañana en el sentido de cuáles son las consecuencias jurídicas de hablar de más. Y les quiero insistir y por eso lo repito y lo repetiré que el derecho civil lo que debe de tratar, lo que trata y por eso todas estas argumentaciones es de enmendar el daño, no de castigar, no de punir. Salimos del derecho penal en los casos de libertad de expresión y no se trata de que ahora el derecho civil cumpla la función represora. Se trata de que el derecho civil lo que haga es repare el daño y por eso generalmente el daño se repara hablando, no pagando. Y en cambio en el derecho electoral y ya cierro aquí el contraste, las límites a la libertad de expresión, los excesos en su ejercicio se han normalizado a través de lo que generalmente transita por la vía del derecho sancionatorio electoral. Tenemos incluso una sala especializada, tenemos medios de control, llegan los casos por supuesto a las salas regionales, en la sala especializada, en la sala superior, pero ahí sí se ve con un cariz sancionador. Incluso los casos se tramitan a través de un procedimiento especial sancionador y las penas que se las sanciones, ahí sí se usa la palabra sanción en el término o como en el sentido de buscar una represión a la conducta que excedió la libertad de expresión, la libertad de expresión de un posicionamiento electoral, no sé, y ejemplos hay muchísimos, ustedes los manejan mejor que yo desde algo tan simple como actos anticipados de campaña o comprar espacios publicitarios. Ahí sí las consecuencias y las sanciones que se hacen en el derecho electoral sí tienen un objeto represor. y lo que mueve toda esta exposición que les quise hacer esta mañana, lo que mueve el espíritu de esta sentencia, lo que mueve al derecho civil no es castigar, lo que mueve al derecho civil en libertad de expresión es reparar. Y eso me gustó este caso para un foro como el de ustedes, tan ávido y tan conocedor de temas electorales porque creo que hace un contraste importante y nos invita y yo los invito a que con estos contrastes no dejemos de replantearnos cosas que se han ya normalizado en el derecho electoral y que sigamos siempre cuestionándonos qué queremos en el tema de libertad de expresión. Los invito a que ahora en la charla que vamos a abrir regresemos a los tuits, vean esos tuits, qué hubieran hecho ustedes en el lugar de los tribunales, ustedes hubieran juzgado estos, ponemos los tuits otra vez por favor en pantalla Ramón, véanlos, piénsenlos, ustedes habrían juzgado, yo les dejo estas dos preguntas abiertas a la discusión, los invito a que participen, ustedes hubieran juzgado que estos tuits fueron un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, los ven con malicia efectiva, ya no entré en esa discusión, a mí no me tocó participar, me tocó participar nada más en cuáles serían las consecuencias de esto y fue lo que desarrollamos y este concepto de restricciones indirectas, este concepto de motivación reforzada, ahora hay que estar muy al pendiente porque la corte en un asunto muy similar, insisto, lo tenía un tribunal homólogo, pero recientemente fue atraído el caso del periodista Cerco Aguayo, la corte tendrá que revisitar su criterio y ver cuál es la interpretación que ellos mismos se dan a ellos mismos, esta fue la interpretación que nosotros le dimos, le tratamos de dar este cuerpo de motivación reforzada, verlo bajo el prisma de las restricciones indirectas, verlo bajo el prisma del derecho reparatorio y los invito, ustedes hubieran considerado, los invito a posicionarse, ustedes hubieran considerado que con esto se excedió la libertad de expresión y les hago una segunda invitación, ustedes hubieran considerado que se necesitaba pagar por parte de este periodista de su patrimonio personal, obviamente, a este señor de trayectoria política una suma en dinero, hubieran considerado que bastaba reparar el daño, insisto, no se trata de castigar, se trata de reparar con obligarlo a publicar unos tweets y unos posts en Facebook. Muchas gracias por su atención y quedo aquí a la orden para lo que quieran seguir platicando. Muchas gracias. Gracias, Gal. Gracias, Ramón. Muchas gracias, querida magistrada. La verdad es que excelente ponencia, muy interesante. El caso, la verdad, quedó excelente y bueno, pues nos deja muchas reflexiones en torno a estos casos, en específico la libertad de expresión. Y bueno, en lo que se animan a participar los demás, Leonardo Saleta hace una pregunta. Leonardo, ¿quieres hacerla de viva voz? Leonardo Saleta. Bueno, si no, yo la hago. Leonardo dice, ¿qué es la unidad de cuenta? Lo que ahora se conoce como UMA, unidad de medida y actualización. Sí, pues bueno, es que hay varias unidades que se utilizan para fijar las multas, las sanciones en general. Está la UMA, está la unidad de cuenta, está el salario mínimo. Acuérdense que ya abandonamos el salario mínimo. En realidad es una unidad económica a través de la cual se fija un valor, se multiplica y se obtiene el valor. Ahorita, ya en los casos de libertad de expresión ha perdido toda relevancia ya, porque en eso sí estamos muy claros, ni en libertad de expresión ni en los otros casos de derecho de daños se han admitido ya por parte de la jurisprudencia de la Corte los topes. Esta unidad solo tenía como función fijar un tope a la indemnización que como vimos ahorita equivalía a alrededor de 30 mil pesos y esa era su única función. Lo pueden googlear, ahí van a venir como la UDI, como los salarios mínimos, son unidades económicas a través de las cuales se fijan valores. Pero a mí me gustaría saber de tu auditorio si de veras cómo ven estos tuits. Me gustaría que participen. Leonardo Saleta también hace otro comentario. Dice, con independencia de ejercitar José Murat esta acción en materia electoral ¿puede acudirse de manera simultánea ante un tribunal en materia civil ejercitando la acción de daño moral o existe un impedimento legal para ello? Bueno, más bien en este caso yo no recuerdo que este caso haya transitado por la justicia electoral. Este caso transitó por la justicia civil como muchos de los casos más bien como ha sido con los casos de los periodistas que hemos mencionado estos casos han transitado por la justicia civil. En justicia electoral pues tendrían otros caminos que son los que creo que no me corresponde ahorita incursionar. Tienen ustedes excelentes conocedores en la materia de los procedimientos sancionadores electorales yo les traté de dar la contracara de cuando no se transita por lo electoral cuando se transita por lo civil las consecuencias que el derecho internacional prevé son más naturalmente de derecho civil y tienden a ser reparatorias no sancionatorias en el sentido estricto del término. Gracias Alberto de la O ¿Quieres hacer tu comentario? Ahora están muy tímidos Los veo muy calladitos Sí Están muy calladitos Bueno Alberto de la O Se quise preguntar A ver aquí los tengo Les voy a preguntar y prenden su micrófono No no es cierto No no es cierto No no es cierto pero los veo aquí Muy bien Ahorita preguntamos a ver si alguien se anima Dice Mi señor padre es periodista aquí en Guerrero y en su momento fue corresponsal del Universal por experiencia puedo decir que algunos comunicadores ya sea que se hayan formado de manera empírica o académica carecen un poco de conocimientos jurídicos en cuanto a los alcances normativos de sus publicaciones Es ahí donde caen en estos errores en el Universal me gustó que seguido los capacitan no admiten errores jurídicos Ah pues mira que interesante comentario es que para los que somos conocedores los casos son difíciles y es muy difícil trazar la línea entre qué se vale decir y qué ya no se vale decir por eso a mí sí se me hace que es una muy buena discusión que vean estos textos y se pongan en lugar de cada uno de los juzgadores ustedes consideran que estos textos son un exceso no son un exceso y este es el trabajo al que se exponen los periodistas todos los días todos los días se exponen cada vez que tuitean una cosa cada vez que ponen algo en Facebook cada vez que publican una columna en el periódico cada vez que publican cada vez que hablan se exponen a una demanda a una demanda en la que si ellos supieran que su profesión es algo que cada vez que ejercitan puede dar lugar a que terminen pagando una suma de dinero importante hombre de por si es una profesión de alto riesgo el periodismo en este país con el tema de la violencia pues aunque no hubiera violencia es una profesión de alto riesgo saber que cada cosa que puedes decir te puede costar la bancarrota personal y deja sin comer a tu familia a mí me gustaba mucho una frase que estaba por ahí ya no la pudimos ver la traía aquí en una de las láminas ya no me detuve en ella pero la doctrina especializada los organismos internacionales han documentado a través de entrevistas a personas demandadas prefiero que me arresten prefiero perder un tiempo mi libertad personal a dejar sin comer a mi familia todo el resto de mi vida porque se dan condenas millonarias si la gente supiera si la gente el saber que cada vez que hablas estás expuesto a terminar pagando un dineral que a lo mejor en tu vida has visto junto entonces ¿qué haces? pues dejas de hablar dejas de hablar y esa es ahí está la restricción indirecta en cosas que no están pensadas para que eso pase pero eso es lo que pasa bueno cuando te castiga un juez bueno el juez es el que está y se supone que para proteger tus derechos no para inhibir tener el ejercicio de tus derechos pero si los jueces empezamos a fijar condenas altas en dinero a los periodistas perdón pero cualquier buena intención que se tenga resulta entonces contradicha por el efecto que se produce oye si le estás diciendo que por haber escrito esto va a tener que pagar esta alta cantidad de dinero ¿qué va a pasar? estás incentivando que mejor la gente se quede callada que en vez de que tengamos muchas voces construyendo un debate que las voces se vayan apagando o que las voces se vayan moderando de forma importante se inhibe y ahí está este concepto de restricción indirecta no lo haces para eso pero eso es lo que produce o lo haces para eso pero con una apariencia de otra cosa lo haces con la apariencia de dictar una sentencia reparatoria pero en vez de terminar reparando en realidad terminas castigando y esa es la frontera que no debemos de cruzar no cuando estamos hablando de libertad de expresión salimos insisto sacamos los temas de libertad de expresión del derecho penal porque no queremos un derecho no queremos consecuencias punitivas queremos consecuencias reparadoras y si empezamos a usar el derecho civil así ahí están esas voces y están documentadas las citas las podrán encontrar en la sentencia vienen las citas de las fuentes de las que sacamos está documentado hay periodistas que prefieren quedarse unas semanas unos meses a veces incluso dicen me prefiero regresarme al régimen anterior porque además fíjense una cosa que resulta un poco paradójica por no decir también un poco perversa en el anterior esquema donde los excesos de libertad de expresión transitaban por la vía penal tú como persona afectada tú eras el afectado tú tenías que convencer al ministerio público en este caso ya en nuestros tiempos a la fiscalía primero tenías que convencer a la fiscalía de que había un exceso en la libertad de expresión si la convencías y compartían tu criterio la fiscalía tenía que convencer a un juez y si ganabas si ganabas en convencer a la fiscalía si la fiscalía convencía al juez de que tú habías calumniado a alguien de que tu conducta merecía tú te ibas un tiempo a la cárcel pero no dejabas en bancarrota a tu familia ahora se generan con las condenas económicas se genera un incentivo para que la gente quiera litigar porque primero no tienes que convencer a nadie tú ya estás convencido convences al abogado que tú tienes el que tú vas a contratar es más le dices al abogado de lo que saquemos de este litigio te toca tanto por ciento a ti y tanto por ciento a mí entonces estás generando incentivos primero para el litigio y segundo para convertir esto en una forma de obtención de recursos entonces ese no era el objeto ese no era el objeto de transitar al derecho civil los casos de la libertad de expresión era todo lo contrario y en el momento en que tú empiezas a meter la posibilidad de a través de un juicio civil sacar dinero entonces generas quieras o no generas un incentivo para que se litigue así ahorita veía un comentario de aquí uno de los chicos claro generas un incentivo para que la gente se considere víctima de un exceso de libertad de expresión y en una de esas convenzo al juez y entonces me fijan una cantidad y con eso pues ya la hice y ahí están las condenas ahí están este es el caso de un periodista pero ya ya hay muchos otros casos en los que podemos voltear a ver hombre no digo que sean cantidades con las que se vayan a enriquecer y les cambie el futuro pero lo que me parece que empieza a verse es como si generan este efecto inhibidor que es el que tenemos que tratar de eludir por eso el tema de extrema cautela y extrema excepcionalidad al tema de obligar a pagar por hablar de más excelente la señora Mendoza dice los hombres también son víctimas de violencia política y quiere participar Dani Arañano adelante Dani muchísimas gracias antes que nada magistrada no te veo Dani ¿cómo estás? muy bien muchos saludos ya sé mucho que no te veía adelante Dani y pues bueno con relación a las preguntas que usted realizaba pues bueno yo considero que es válido que en redes sociales y en internet mantengamos esta postura de una de una libertad para no para dialogar y para maximizar el debate democrático ya que pues bueno al no estar regulado expresamente por la normativa esta limitación pues obviamente no también implicaría que la sociedad pueda digamos no pueda tener mecanismos para informarse ya que pues como usted lo mencionaba pues tanto los periodistas y el diálogo que realizan los diversos actores es importante para que cada quien tenga y formule una postura al respecto claro que es un elemento muy muy delicado el hecho de manejar ya sea no sé lenguaje de odio sin embargo creo que aquí sí tenemos un tema de que tanto la espontaneidad en redes sociales la libertad comunicativa deben prevalecer para que pues se pueda no alcanzar este debate y pues justamente pensar que cada persona va a tener digamos en este sentido un margen un margen de reflexión sobre ya sea los tweets o las publicaciones que realizan en facebook o en cualquier red a las que obviamente pues como bien dice todo el tiempo estamos atentos gracias es todo un tema yo este no me posicioné en el tema de si estos tweets eran un exceso de libertad de expresión ese fallo no me tocó a mí no quisiera ahorita fijar una posición porque luego constantemente estamos viendo casos de estos y me complicaría pero si se me hacen casos de los más difíciles que tenemos que conocer los tribunales de dónde trazar ahora Dani tocaba un tema muy importante el tema del discurso de odio también cuando hay discurso de odio cuando no lo hay si cuando se tacha una persona ya como por ejemplo en estos casos de criminal homicida pederasta son calificativos muy graves ¿no? entonces no son casos fáciles son casos que que el caso que resultó más fácil fue el de la nota de periódico la columna y bueno es una opinión y se van dando argumentos y eso hombre pero en los tweets en los pequeños posts que se hacen en facebook pues no hay una oportunidad argumentativa se van diciendo se van dando afirmaciones sueltas y por lo demás el tema de las redes por un lado nos nos trae muchos beneficios por ejemplo ahorita comentaba yo tratamos de darle un sentido más profundo a la obligación de publicar oye publica la sentencia en el mismo medio oye no es tan simple primero publicar la sentencia no sirve porque es larguísimo y nadie la va a leer publicas algo chiquitito con lo esencial para que la gente de verdad si lo ve y después no basta que lo pongas y lo quites no hazlo caminar o sea podemos obligarte a tantas personas tú sabes que lo vieron pues tantas personas que lo vuelvan a ver aroba a la gente si es necesario métete con inserciones pagadas para que salgan los timelines de las personas que te siguen o sea se pueden hacer hay una ductilidad tremenda con eso pero a la vez y lo estamos viviendo actualmente el tema de las redes está poniendo incluso en pues en un predicamento cuál es la función de las autoridades en los temas ya de libertad de expresión y de esto yo empiezo a pensar que nuestra función va a ser ya más a toro pasado ver cómo se repara el daño hecho porque ahora se están tomando cartas por el asunto por las mismas redes cuántas veces no te metes a Twitter y ves que el mismo Twitter ya quitó una publicación porque ya la consideró entonces ellos se están convirtiendo en realidad en los juzgadores en tiempo real de que excede ya las libertades de expresión que tenemos y empezamos a ver que nuestra función como tribunales es ya más bien pues ya no evitar que se propague porque eso ya es demasiado tarde para evitarlo en el caso del derecho electoral pues castigar y en el caso del derecho civil insisto mucho no se trata de que nosotros lo castiguemos se trata de que busquemos la forma para que el daño se neutralice y esa me parece que es la clave buscar que esto se neutralice y la pregunta que yo les hago es ¿de veras el dinero neutraliza los daños hechos? ¿de veras queremos un periodismo que tenga sobre sí el peso de que lo que digan puede ser motivo para que terminen exponiendo el patrimonio propio el patrimonio de sus familias por haber dicho lo que dijeron o cuando sí o cuando no? yo este cuando presenté este proyecto a consideración de mi tribunal iba totalmente convencida de que este no era un caso para además de la obligación de publicación obligar a que hubiera un pago en dinero y pues no fue así una de mis compañeras pensó que el caso sí ameritaba una condena una condena en dinero y lo que les quiero decir con esto es que pues no todo es tan claro y ya entramos en un terreno en el que es muy difícil ir tomando definiciones donde no hubo duda fue en la columna del periódico donde se suscitaron más los debates fue en en los tweets pero bueno esa disidencia dejen claro que no son temas de absoluta claridad lo que para para nosotros es algo para nosotros como los que integramos la mayoría es algo que era reparable a través de obligaciones de hacer para para mi colega se necesitaba también una una condena de pago ¿no? pero pues no son no son casos claros creo que tenemos que guiarnos por siempre en todo en todo momento buscar las soluciones que más potencien el derecho a hablar a decir lo que pensamos a decir lo que queramos decir no sé si continuamos con otra participación gracias Dani saludos claro que sí Leo Ramírez ¿qué pasa si el alcance de lo dicho ya no puede ser reparado e incluso llega a tener percance en la integridad física por terceros como cuando existen faltas acusaciones casos de Puebla donde queman a las personas? pues mira toca toca la pregunta uno de los temas que les decía cada caso es distinto no hay una solución que podamos decir que es uniforme para cada caso y yo creo que el el ingrediente rector así lo tratamos de plasmar en la sentencia el ingrediente rector es voltear a ver qué daños causaste causaste daños en la reputación causaste daños en este ejemplo que me ponen ya son daños en la integridad bueno esa ya es otra historia porque esos ya son daños materiales ya son daños en la persona y eso definitivamente se tiene que reparar y no hay forma en este caso pues si se casó un daño en la integridad pues hombre al menos los gastos médicos que se hayan causado pero pues generalmente son cosas que en el terreno político no pasan en el terreno político lo que pasa es que pues se habla mal de un político y el daño no suele ser un daño físico suele ser un daño en el concepto público que se tiene del personaje político de que se trate claro cada caso es distinto y yo no descarto que haya casos en los que los daños lleguen a ser de tal magnitud tengan tal trascendencia que si se justifiquen no lo puedo descartar de antemano cada caso es material hombre el daño material se tiene que parar yo ahorita traté de centrarme en casos en que pues que son estos primero de periodistas personas muy experimentadas con la exposición no solo expuestos públicamente sino experimentadas en el tema de exponer por escrito sus opiniones sus investigaciones y traté de centrarme en el tema de personajes políticos que son pues los personajes que solemos tener en los casos político-electorales personajes públicos en las que el daño suele ser pues en el concepto público que se tiene de ellos en el caso del señor Murat por ejemplo él alegaba que esto le había costado no solo la cuestión de la percepción sino que esto le había costado un puesto dentro de su propio partido aquí no hubo mucha discusión en ese tema porque resulta que eventualmente a pesar de estas notas de cualquier manera si se le dio la se le otorgó la dirección del instituto Luis Donaldo Colosio que es un instituto dentro de la propia estructura del revolucionario institucional y ni siquiera te afectó en cuanto a tu desarrollo profesional porque al final con este con todo y estos tweets accediste al cargo del director del Luis Donaldo Colosio y entonces sigues teniendo tu posición en la vida interna de tu partido que tenías antes de estos tweets no encontramos que más allá del concepto público que se haya podido dañar con esto haya habido un mayor daño y recordemos una cosa se trata de gente muy experimentada con muchos años ya de exposición entonces es todavía más difícil poder concretar que haya sido un daño en específico el provocado por esto pero bueno cada caso es distinto y cada caso habría que verlo muchas gracias le voy a ceder a luz de la voz ahora Antonio Urbina Reyes por favor adelante con tu pregunta Antonio Urbina Reyes no pues aquí está pero ya no habla yo la hago Antonio Urbina pregunta considera que el asunto de Sergio Aguayo vaya a cambiar los criterios que ya estableció la corte en esta materia Híjole no lo creo últimamente no es tan fácil no es tan fácil ver hacia dónde va a caminar la corte yo lo que quisiera les puedo decir lo que yo quisiera yo quisiera que ese caso se analice lleve a la corte a hacer un ejercicio de como lo hacen muchos casos y esta sentencia que ha causado estas interpretaciones dudosas no es la excepción que la corte recupere sus líneas jurisprudenciales nos permita ir trazando porque la jurisprudencia se va construyendo pues pasito a pasito pasito a pasito de caso en caso de caso en caso cuando agarramos nada más una sentencia y la vemos aisladamente ahí es cuando empezamos con interpretaciones un poco dudosas o interpretaciones que hacen que las demás piezas del conjunto pierdan sentido yo lo que lo que quisiera lo digo como un deseo es que ese caso permita a la corte regresar a toda su línea jurisprudencial y que nos ayude a explicarla y hombre si la corte se convence de este que sostuvo este tribunal en cuanto a la motivación reforzada ya que la la interpretación de su propio fallo es la que nosotros dimos insisto nosotros dijimos que lo que había dicho la corte no debía interpretarse en que en todos los casos van las dos sanciones que lo que la corte ha dicho en el contexto de sus propias líneas jurisprudenciales que son las que yo quisiera desear a que reconstruyera en el fallo que tendrá que dictar encontrara pues si no lo mismo algo similar a que lo que quiso decir la corte con ese párrafo tan polémico es que tenemos libertad un margen de apreciación amplio de los jueces en cada caso que conocemos y que ojalá nos diga que lo que ha querido decir en esa línea jurisprudencial es que las sanciones en dinero deben ser verdaderamente excepcionales lo digo como un como un buen deseo pero ciertamente hay que estar atento a lo que nos diga la la suprema corte muchas gracias michelle michelle sn bueno yo los voy a hacer porque están como muy tímidos ahora dice de qué manera se relaciona la libertad de expresión con la ley olimpia ay pues que buena pregunta no sé si te podría articular una respuesta ahorita rápido pero yo creo que pues de algún modo si están conectados lo digo así a bote pronto porque finalmente también son cuestiones de libertad de expresión muy distintas a las de aquí y muy distintas a los bienes que aquí se quieren proteger porque aquí me parece que esa ley está más bien encaminada ciertamente tocando temas importantes de libertad de expresión porque finalmente lo que se diga en redes no puede dejar de desvincularse con libertad de expresión pero creo que ya también tiene por objeto proteger pues cosas tan sensibles como la la intimidad la sexualidad y otros temas que no son en los que estamos ahorita conversando hay un punto de contacto sin duda ahí este visible pero ahí sí están en territorio penal y ahí sí son otros bienes los que se protegen aquí lo que estamos tratando de ver es la protección al concepto que públicamente se tenga de en el caso específico del que hablamos de personajes políticos pero es un buen debate hay que pensar en esa vinculación muchas gracias y también pregunta bueno más bien comenta creo que la sanción económica puede dar pie a incentivar a la victimización ante cualquier comentario adverso muy bien ese es el comentario que hace ratito quería este ¿quién nos lo hace? yo coincido este con con hay el micrófono michel sn aparece así el nombre yo coincido con michel y es este lo que he tratado de explicar aquí que salimos de un lugar para entrar a otro pero eso no quiere decir que porque ya no estamos en penal y ahora estamos en en civil los incentivos se acaben pueden surgir nuevos incentivos y están surgiendo nuevos incentivos oye pues lo demandamos si lo que saque te toca a mitad de ti una parte a mí y que nos pague claro que se pueden generar y se puede generar esta victimización de la que se de la que se habla siempre que hay dinero de por medio se generan incentivos positivos y negativos y creo que este es este sería un incentivo negativo para la libertad de expresión hola buenas tardes en tener problemas no podía abrir el micrófono adelante creo pero bueno quería comentarles con lo que me quedo de esta plática tan interesante a cargo de la magistrada que no tenía gusto de conocer gracias y me siento agradecida por poder estar presente en esta charla creo que aquí lo más importante sería como usted comentaba evaluar cada situación evitar generalidades sino evaluar cada una como usted comentaba primero que nada evaluar los daños para posteriormente proceder al reparo y diferenciar cuando ya pasó de una falta civil a una falta penal y entonces ahí creo que bueno tras los comentarios que usted hacía creo que eso es lo que marcaría la diferencia cuando ya se pasa la integridad creo que ahí ya es competencia del ya es otra cosa entonces sí y qué tanto es responsable quien emite un comentario del impacto que tiene sobre terceras personas si cada persona es responsable de sus conductas pues sí 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 es un tema y al final este por ejemplo en el caso de otro otro periodista bueno ya mejor ya no voy a dar nombres porque pero bueno había un caso decía que no sólo le había afectado en el concepto público que tenía de él sino que eso le había causado una depresión entonces ya está teniendo una afectación emocional en su persona ahora ya que coincidamos con lo que él alega es otra cosa y que pues si puede si quiere aprobarlo ya entramos en otras discusiones pero yo quiero rescatar algo muy importante del comentario que hace Michelle ahorita creo que traté de decirlo a lo largo de esta reunión pero es sumamente importante subrayarlo es que en este territorio no se vale generalizar y no se vale generalizar porque la realidad es de lo más variado de lo más singular cada caso tiene personas distintas y en este caso las personas importan importan mucho porque no es lo mismo lo que una cosa que se diga de alguien afecta no sé a una chica adolescente que está empezando apenas su carrera política a un político experimentado con 30 40 años de estar en el ruedo exponiéndose oyendo hablar de sí mismo las personas las emisoras y las destinatarias del mensaje las destinatarias de la expresión negativa todo importa para poder hacer una valoración de qué fue lo que se dañó y de qué tanto se causó daño entonces es muy importante no generalizar si ustedes van a la sentencia de este caso que es la 801 del índice de mi tribunal ahí tratamos en la parte final de decir a ver cuidado con este caso porque este caso se da entre entre dos personas las dos sumamente experimentadas sumamente experimentadas en el territorio de medios de comunicación en el territorio de pues el debate político que se da en nuestro país nadie era novato los dos están expuestos constantemente a que se hable de sus propias personas y eso importa y eso importa porque te va te va dando elementos para juzgar qué tanto daño realmente se hizo por ejemplo una de las defensas del periodista en nuestro caso decía es que yo no dije nada nuevo alegaba él esto que yo dije pues ya se había venido diciendo y él ofreció pruebas en ese sentido miren tal periódico miren tal periódico miren tal periódico se ha sugerido esto se ha hablado de él esto se ha dicho esto yo no vine a decir nada muy novedoso y esa era una de sus defensas y por qué digo esto ahorita porque me parece que eso ejemplifica lo que trato de explicarles que cada caso es distinto y cada una de las personas va imprimiendo notas que singularizan cada caso este caso no hubiera sido igual si estuviéramos hablando de una persona que apenas va a posicionarse de la que se dicen otro tipo de cosas por ejemplo yo no me puedo imaginar si aquí lo que se hubiera presentado es un caso de discurso sexista en los mensajes esa sería ya una película pues totalmente distinta que merecería comentarios sumamente distintos pero pero sí me parece muy importante rescatar esta idea que subrayaba Michelle y la subrayo yo con ella no podemos generalizar y por eso me parece que algo que es muy valioso de esta sentencia que dictamos no me corresponde a mí decirlo la verdad pero me parece pues que tampoco está mal que lo diga que pone el acento en eso en que la brújula es buscar la reparación y nunca buscar el castigo cuando se habla de más de personajes políticos buscar la forma de reparación y no buscar la forma de reprimir y eso si tenemos esa como estrella polar como norte a seguir creo que las demás variables que vaya presentando cada caso las podemos ir acomodando y dando su justa dimensión para poder llegar a una valoración más cercana cuáles fueron los daños causados en cada caso y en cada caso encontrar la fórmula que mejor los pueda resarcir muchas gracias Alberto de la O pide hacer tus comentarios bueno Alberto de la O dice al realizar una nota para su posterior publicación se deben analizar los alcances de esta ante la sociedad y ante quien se le va a redactar pero principalmente se debe respetar los derechos de quien será mencionado en una publicación periodística yo escribo en el periódico que mi papá tiene actualmente y antes de redactar una nota lo primero es respetar la vida privada de quien voy a escribir y también acoplarme a las leyes para no caer en un delito por lo que llegara a escribir y bueno Alberto Urbina dice pero ese ejercicio por parte de Twitter es arbitrario pongo como ejemplo el caso de la cuenta del doctor César Astudillo investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a quien le quitaron su cuenta sin mayor explicación en esa red social Isaura Carrillo dice de acuerdo a la competencia de los tribunales donde se resuelva el tema los criterios son muy dispares y provocan confusión y Pado dice es una pregunta en casos civiles donde se juzgue responsabilidad por publicaciones ¿cómo debe juzgarse con perspectiva de género? Hay muchos comentarios y la pregunta también muy interesante bueno lo de Twitter pues es lo que me refería hace unos momentos que los problemas que ahora vemos en el tema de libertad de expresión están teniendo una transmutación muy importante ya no son los problemas pues tradicionales sino que cada vez se toman diferentes formas y ahora pues bueno tenemos que empezar a encontrar fórmulas para proteger la libertad de expresión y el caso que pone de la cuenta del profesor César pues es un muy buen ejemplo al final quienes están tomando estas decisiones ahorita son compañías privadas que son las que están teniendo pues el control de facto de que se lee y que no se lee porque son las que permiten o no permiten que en sus espacios se hagan publicaciones o por quien se hagan publicaciones y eso nos traerá nuevos derroteros que caminar en los temas de cómo proteger la libertad de expresión y si si se puede juzgar con perspectiva de género este caso no era un caso en el que se venía el caso pero yo creo que la perspectiva de género la tenemos que tener abierta como una forma de ver todos los problemas que tengamos ciertamente este caso no hubiera sido igual el daño que se hubiera provocado vamos a suponer que se hubiera hablado de una mujer que estuviera en la política y ese caso lo hubiéramos tenido que ver bajo perspectiva de género y ningún caso creo yo ninguna materia está exenta de que cuando veamos en la problemática que están en el trasfondo esos componentes explicando o agravando la problemática claro que lo tenemos que tomar en consideración y ver y visibilizar en esos casos hasta donde esa relación de poder está haciendo que el daño sea podría ser por ejemplo mayor que si se le hubiera estado causando a un hombre si hubiera sido el hombre el destinatario de esos comentarios pero insisto es muy difícil hipotetizar en sin tener un caso real pero claro que se tienen que ver no solo los casos de libertad de expresión sino todos los casos en general bajo esa perspectiva siempre que encontremos pues los componentes en la problemática que vamos a resolver que que estén ahí pues contaminando explicando o agravando el problema que tenemos que juzgar son muchos temas y son muchos comentarios pero sí creo que hay que estar alertas a buscar siempre la forma en que los casos que se judicializan de libertad de expresión no terminen en en sentencias que que lejos de lograr su propósito de 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 reparar crucen esa frontera y se conviertan a la vez en no solo en formas en las que ya no se cumple un fin meramente reparatorio sino se pasa a ser represor y que los jueces nos vayamos transmutando de cumplir una función más represora que que reparadora y creo que eso es lo que más me gusta de de este fallo que dictamos que tratamos de poner ese norte como como elemento guía para para los sucesivos de los de los otros casos que me preguntaban Gaby de otros casos perdón olvidé ahí el es el de los donde se con responsabilidad por publicaciones cómo debe juzgarse con perspectiva de género esa ya ajá pero la competencia de los tribunales donde se resuelve el tema los criterios son muy dispares y provocan confusión sí 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 ciertamente pues eso es a lo que aludía desde el principio de la plática hay hay disparidades en los criterios a veces simplemente esta sentencia de la primera sala pues da lugar a muchas interpretaciones a veces es la misma ley la que da lugar a muchas interpretaciones en este caso yo creo que la ley era muy clara al establecer las las consecuencias pero bueno los textos escritos siempre son objeto de diferentes interpretaciones en este caso lo que da pie a diferentes interpretaciones pues ya no es la ley sino lo que la corte dijo en su sentencia porque insisto está ese párrafo en la que es muy categórica la sentencia de la primera sala y dice la única forma de reparar es haciéndola obligar obligando a publicar tanto como y esas son las palabras tanto como fijando la indemnización económica y esa sentencia despierta a su vez interpretaciones como texto legal que es también llega a interpretaciones y los jueces pues las tratan de aplicar y si la aplican en su literalidad pues pasa lo que pasó en este caso que es que condenan al pago de una suma en dinero si le buscan otra interpretación si la ven en si vamos si hacemos el ejercicio que nosotros hicimos en este caso que es bueno vamos a ver este párrafo en el contexto vamos a buscar pistas que quiso decir realmente quiso decir lo que este párrafo parece decir pues bueno le damos otra lectura a ese fallo le damos otro alcance a ese fallo y eso es lo que está pasando en este momento entonces en cierto sentido pues va a ser muy provechoso que la corte haya atraído el caso que ahora tiene que resolver porque nos va a dar claridad en cuanto a cómo ir interpretando las cosas que nos ha ido diciendo acerca de las sanciones en el caso sanciones en lato censu en los casos de libertad de expresión y en ese sentido pues qué afortunado que lo va a resolver porque nos va a dar más claridad nosotros en el tribunal debo decir que resolvimos el caso un caso de similares características no consideramos que era el caso pedirle a la corte que lo trajera lo vimos como vemos muchos casos de libertad de expresión con cierta cotidianidad y pues procedimos a resolverlo las partes tampoco pidieron la atracción de la corte al caso el caso se resolvió pues me parece que en un plazo muy razonable creo que no pasaron ni tres meses que lo resolvimos desde que nos llegó que me parece un tiempo muy razonable y eso porque se nos atravesó la pandemia a diferencia del caso ahora muy sonado del periodista Guayo en este caso las partes no pidieron la atracción ni nos pidieron que la pidiéramos ni la pidieron directamente a la corte y pues esta sentencia que les platico causó estado ninguna de las partes la recurrió yo hubiera visto con cierta naturalidad que esta sentencia se recurriera ante la suprema corte el recurso de revisión en amparo directo procede excepcionalmente en temas de constitucionalidad este es un caso en el que si hicimos alguna interpretación constitucional estaban las condiciones dadas para que a quien no convenciera el fallo a su vez lo impugnara ante la suprema corte pero eso no pasó ambas partes se conformaron con el fallo y este fallo ya está pues esperando ser cumplido esperando que se hagan las publicaciones correspondientes en redes etcétera y pienso que pues esa es la valía de que intervenga la corte a veces nos va abriendo camino y a veces nos va al abrir camino se van generando otras confusiones y si ahorita hay cierta confusión cierta incertidumbre de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los casos de libertad de expresión les he expuesto aquí lo que en mi tribunal el tribunal que integro juzgamos qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y muy importante si lo vas a hacer cómo lo tienes que hacer lo difícil que está cruzar el umbral lo difícil que va a ser que hagas una motivación reforzada y la motivación reforzada que hagas va a ser objeto de control constitucional y los jueces de amparo vamos a revisar que de verdad esa motivación que diste sea reforzada y sea de un peso tal, tal, tal el argumento que se justifique que hayas obligado a pagar una suma en dinero esta fue nuestra posición y habrá que ver qué dice la corte mientras no haya un criterio pues en ese sentido claro cuando sale el criterio de la corte el criterio parecía claro parecía claro ya se declaró inconstitucional el artículo tal ah no pues ahora sí se pueden las dos condenas ya se declaró inconstitucional el tope de la unidad de cuenta todo parecía muy claro pero los problemas empiezan cuando ya empiezas a tener un caso tras otro caso híjole qué quiso decir aquí pero entonces ahora qué voy a hacer cómo la voy a aplicar y pues a ver qué dicen en este caso yo que más quisiera que la corte pensara lo mismo que pensamos nosotros y dijera que que las condenas en dinero son excepcionales y son sólo con motivación reforzada pero pues tenemos que estar a la expectativa de cómo se vayan aclarando para eso este no llegó como contradicción de criterios llegó como un amparo que atrajo y pues a ver qué más claridad nos va dando pero ciertamente hay ahora en el estatus quo es la pluralidad de criterios porque se presta a distintas interpretaciones lo que lo que hasta ahorita se ha venido diciendo muchas gracias le voy a pedir el uso de la voz a José Luis Benítez que está pidiendo el uso de la voz adelante por favor José Luis doctora Javi buenas tardes con su venia doctora María Amparo Hernández muchas gracias por la ponencia precisamente a propósito del asunto que nos compartió el día de hoy nos presentó el día de hoy me surge la interrogante si bien es cierto José Murat si es un personaje de la vida política es un personaje público qué hubiera pasado si hubiera sido en época electoral podría haber bueno esto lo de la demanda civil la demanda civil ante los tribunales lo llevó a cabo podría haber levantado una queja por calumnia electoral si él fuera no sé candidato precandidato en un proceso electoral y la siguiente reflexión es nada más demandó al periodista Joaquín López Dóriga y no así al periódico milenio y me surge la reflexión por la el antecedente de la periodista Olga Warner y la revista Proceso demandadas por este por Marta Sagún hace ya 15 años prácticamente no sé si se y también ahí absolvieron a la revista Proceso y condenaron económicamente a la periodista Olga Warner es cuanto doctora y muchas gracias por el uso de la voz y por la excelente exposición gracias gracias José Luis pues mira te aclaro en este caso en particular para empezar en este caso el único demandado fue el periodista aquí no no tuvimos que entrar en esa discusión sobre la que también la Suprema Corte nos ha ido dando criterios orientadores de cuando sí es responsable la casa editorial cuando ya no es responsable en este caso no fue necesario entrar en en esas discusiones porque teníamos un único demandado que era el periodista en lo particular y creo que es lo que la tendencia es a la que vamos a caminar con el tema de que ahora las publicaciones son más en en redes sociales también están las periódicos pero bueno creo que la tendencia es caminar hacia lo que cada quien va diciendo a título individual en redes no tuvimos esa esa discusión la tuvimos solamente aquí y aquí tocas un tema muy interesante que es lo de la pluralidad de vías que hay para para ir pues buscando consecuencias jurídicas a las acciones en este caso las cosas que se digan yo pienso pero lo digo un poco aventurando y eso yo creo que tendríamos que mejor hacerles las preguntas a las personas que están todavía en el ejercicio de la función electoral yo pienso que una vía no excluye la otra esa sería mi que se abre en un abanico de posibilidades y por eso hacía yo la reflexión hacia el final de mi plática de que habiendo abanico de posibilidades esos abanicos persiguen diferentes objetivos y protegen diferentes bienes jurídicos nosotros estamos protegiendo aquí un patrimonio moral el patrimonio moral del señor en este caso el señor Murat él consideraba dañado su patrimonio moral en concreto su honor la percepción pública de su persona y el objetivo de este medio de este camino era pues reparar ese daño en su patrimonio moral cuando estamos en derecho electoral pues está esta muy discrepante nota de que aquí sí se trata de castigar pero el derecho electoral no está queriendo proteger el honor de ni el patrimonio moral en este caso sería del señor Murat está queriendo proteger pues algo que nos importa a todos que es que haya una contienda equitativa en la que todos los actores políticos jueguen con las mismas reglas y jueguen con las reglas del juego que se han hecho entonces pienso que un camino no excluye los demás caminos que hay pero creo que tendríamos que tener mucha claridad en que caminos diferentes tienen objetivos diferentes y protegen bienes jurídicos bien diferentes entonces con puntos de contacto sin duda pero buscando cosas muy diferentes si transitáramos por el derecho electoral creo que el derecho electoral pues protege muchas cosas pero al final lo que quiere es una contienda equitativa limpia y transparente y entonces ahí son otros los medios y son otros los objetos pero importantes puntos de contacto por eso quise exponer este caso con con un auditorio como ustedes más más cercano a la discusión política electoral porque creo que tiene este punto de contacto pero también de contraste gracias por tu pregunta y tu participación gracias a usted muchas gracias Leonardo Saleta dice la información que difunde el periodista en el ejercicio de la libertad de expresión debe cumplir con el requisito de veracidad mientras que las opiniones las cuales son de carácter personal no tienen que ser veraces debido a que no pueden ser objeto de investigación o contraste considero debe realizarse un análisis exhaustivo para poder determinar si una expresión constituye una información u opinión y así poder juzgar adecuadamente totalmente de acuerdo y eso fue lo que se hizo en este caso en esa sentencia reitero yo no participé la primera vez que este litigio llegó a un tribunal de amparo fue para decidir si estas publicaciones eran lícitas o ilícitas y en esa sentencia les recomiendo muchísimo su lectura se hace un muy bonito esbozo de los criterios y estándares internacionales y nacionales para los temas de libertad de expresión se hace este análisis entre qué es una opinión qué es periodismo de investigación se va aproximando precisamente con base en esta distinción estas publicaciones en particular y precisamente después de hacer ese análisis es que se dice verlo del periódico aquí no tiene ningún problema el único problema se quedó en es que hay calificativas penales y eso fue como el ingrediente diferenciador de este caso aquí se habló y se calificó una persona como homicida se le calificó como pederasta se le calificó como criminal y eso ya es pues tiene un tinte distinto no es no encaja precisamente en las categorías que antes por eso lo delicado de este caso y por eso las razones que llevaron a los magistrados a considerar que aquí sí había un exceso pero ciertamente en este análisis se pasó por la distinción que nos estás comentando ahorita que ves como indispensable así se hizo en ese caso les invito a la lectura de esa sentencia muchas gracias magistrada pues quedan buenas felicitaciones a las cuales nos unimos muchas gracias por esta excelente exposición de verdad y un gusto que estés con nosotros en esta en esta en esta en la casa del tribunal electoral y bueno les voy a pedir a todas y a todas le demos un fuerte aplauso a la magistrada abran sus micrófonos muchas gracias a ustedes también me encantó me encantó regresar al tribunal me encantó regresar al tribunal y con un caso civil pero muy poquito también muchas gracias por su invitación y su asistencia gracias a todas y a todos gracias magistrada por haber estado con nosotros que tengan gracias 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 a todos un saludo a todos gracias Dani gracias que estén bien gracias doctor Ramón muchas gracias los invito a la lectura de esas sentencias muchas gracias hasta luego gracias buenas tardes gracias doctora Gaby doctora Gaby muchas gracias 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 buenas tardes bye gracias